Y ahora es momento de nuestras notas interculturales. La diablada es una expresión cultural que poco a poco está ganando terreno en nuestro país. Se destaca la diablada de Pídaro, pero no menos importantes son las de Ruebamba y las de la ciudad de Quito. Existen varias leyendas sobre él. ¿Por qué ciudadanos deciden vestirse de diablos y salir a las calles? Pues les invitamos a conocer más en el siguiente reportaje. La careta y traje de diablo que usan los danzantes es lo que caracteriza a la diablada. Danza que representa el enfrentamiento entre las fuerzas del bien y del mal. Aquí confluyen elementos propios de la religión católica, introducida durante la presencia hispánica, como los rituales tradicionales andinos. Actualmente esta danza se practica en diferentes regiones andinas y altiplánicas de América del Sur. Ecuador no es la excepción. Bueno, es importante conocer las raíces que tenemos en nuestro país y las festividades. Del 1 al 6 de enero los diablos se apoderan de las calles de diferentes partes del país, con movimientos únicos. Encantan y asustan a más de uno. Tenemos diablos de Píllaro, tenemos diablos de Ojalata de Ruebamba, tenemos diablos de Jujan de la Costa, de Babaoyo, tenemos diablos de Ibabura, tenemos diablos de Pichincha. Una de las diabladas más tradicionales es la de Píllaro, en la provincia de Cotopaxi. Muchos cuentan que apareció hace aproximadamente 100 años, cuando unos jóvenes cansados que lleguen a su barrio afuereños a conquistar a las chicas, decidieron perfeccionar los disfraces para asustar a los extraños. Es uno de los retos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque además de ser el ente rector de la cultura del país, tenemos como misión y como visión difundir el patrimonio inmaterial de nuestro país. Otra leyenda dice que la diablada apareció cuando llegaron los españoles, en la época colonial. Los indígenas defectuaron una ceremonia especial, como protesta a la imposición de los opresores, lo que fue calificado como acto del demonio. Creían que tomaban la personificación del diablo, para revelarse al yugo español. En el angastí, significa todo lo que representa el mal. Los cachos representan los pecados que tenemos cada persona. Mientras más cachos, más pecados. Mientras menos cachos, menos pecados. Informó Héctor Romero.